CESAR significa Centro de Escolarización Secundaria para Adolescentes y Mujeres, que va a tener una franqueta de los 15 a los 18. Los adentivos de este programa, que es un gran puente, para acercar a aquellos chicos que no están escolarizados a formar parte de ellos, y acercar a uno para que, en cuanto a una franqueta, es una franqueta secundaria, ya que es obligatorio. Correcto. Entonces, yo digo clara, no quiero decir CESAR. Ese es el ciclo básico, primero, segundo, tercero, en dos años. Las materias curriculares son exactamente iguales que las materias secundarias, y eso tiene el senador de Maloa, que exactamente de la misma forma. No hay que acelerar menos, pero es exactamente igual. Contemplaciones seguras que las tenemos, pero las tenemos siempre, sobre todo con aquellos alumnos pasando mal, o con aquellos alumnos que trabajan. No hay que acelerar menos, pero el programa es exactamente lo mismo con cualquier escuela secundaria, por la diferencia de que está comprimido el ciclo básico en 12 años. Y ellos, sobre lo que terminan, pueden ingresar a cualquier escuela secundaria, del escrito, a cuarto año, que es el de la disciplina superior, o, si no, el basado con los objetivos del problema, al tercer año de cualquier escuela secundaria. Acá tenemos una matrícula alrededor de 30 alumnos, que son entre 15 y 18 años, que algunos ya son adultos, son mamás. Entonces, hay diferentes contemplaciones. Los chicos que vienen, hay muchos que trabajan durante el día, entonces, por eso se les facilita venir a las 6 de la tarde, y están contentos. Todos los chicos que vienen con ganas y de compartir con nosotros, incluso hasta sus problemas personales, y bueno, tratamos de alguna forma de resolver. Se os nota que se interesan, ¿por qué? Porque ellos dicen, tenemos la posibilidad de hacer el CESAC y después pasar a una secundaria superior. Queremos que ellos se reciban y que el día de mañana tengan un título y dirán, esto fue un puente, como dijo María Claudia, para llegar a tener el título secundaria. Y para chicos que no están escolarizados, hay que tener entre 15 y 18 años. Invitamos a quienes quieran formar parte de esto, para tener una posible matrícula, siempre y cuando nos aprueben el proyecto, y si puedan venir, abrir el CESAC. Un día de mañana pueden acercarse a los chicos para describirse. De lunes a veces, a partir de la silla de tarde, recordame, en el medio del CESAC. ¡Suscríbete al canal!